Hola chicas y chicos, hoy voy a hacer de mis favoritos que me acabé ya de Mary Kay, en este de mis favoritos es este color que traigo, es el Poppy Priest, no se si se ve, bueno el caso es que este me encanta, este es color muy este, muy como naranjita, así muy bonito, cremoso, hace que se sientan los labios bien cremositos, bien deliciosos, este es mi favorito, pero este no me acabé, ahora voy a hablar de los que ya me acabé casi, en todo el mes de julio, todos estos productos son los que me acabé, el beige 7 de este que es maquillaje líquido acabado mate, el combinado de grasa, este ya casi casi me lo acabo, es un chisri de nada, ya queda ni una mínima cosa, de este, de este del plumón color negro, también ya están sus últimos, y vean, si ha durado, porque desde la mañana me pinté, y no se me ha despintado los ojos, entonces mi favorito que siempre es el, el black, make up black, no, no, make up, este color negro me encanta, este es el delineado de ojos para, para la línea de agua, este también me encanta, entonces llevamos 3, a ver si saco 10 o algo así, porque, ay ese es el que me gusta mucho, el dark chocolate, pero este es para el delineado de labios, este me encanta también mucho, y ahorita vengo maquillada, no, de Mary Kay, y ahora vengo maquillada de, de L'Oreal, este, me gusta probar, pero, pero siento que se me está quitando, y sudo mucho, entonces también eso tiene que ver mucho, y el que no, el que no tengo la cajita, el que me acabé, este es nuevo, pero este me acabé también, de light, medium, clear, medium, bronce, powder, compacto bronceador, este es para el contorneado, este es de Mary Kay, este es de mis favoritos, pero se me acabó, ya se, ya me acabé, y empecé con otro, este me gusta porque te deja la piel brillo, no, los, el bronceado es como brillosito, te deja muy bonito, bueno, este si ya me lo acabé, nada más que este me queda poquitito, no tiene mucho, pero, esto es, para mí, este es el mejor delineador de ojos, que el otro que sacó la otra vez, me gustó más este, entonces, la que no dejo de usar, es esta de, la esponja, esta la ve, y por eso se ve toda bien esponjadita, porque está bien mojadita, pero se hace que el maquillaje se, se te quede bien fijado con esto, pero bueno, esta todavía me dura para un buen tiempo, esta no es, este, este CC Cream, este casi también ya se me acaba, este es de, como salí mucho al sol, me puse mucho de este, porque es otra parte, la este, la protección, protección amplia, un momento por favor, ok chicas y chicos, y mi favorito, que ya me acabé también, es el desmaquillante para ojos, este es libre de aceite, y me encanta, porque no, no huele a nada, este es mi, y, bueno, creo que ya vamos llegando a los 10, hasta me va a pasar, también este, este ya me lo acabé casi, este es spray, este es fijador de maquillaje en spray, ya, ya quedan sus últimos, pero este me encanta, y, la base para maquillaje con amplia protección solar, esa también me encanta más, en este tiempo de, de verano, me he puesto, me he acabado demasiadas de estas, y, el bronce uno, que este es mi color en maquillaje, en base, base, maquillaje líquido, en base mate, este, este si me he acabado varios, me gusta mucho, este con el beige, me lo puedo poner, los dos mezclados, y ya es mi color, perfecto, y el, que se me acabó casi ya, corrector iluminador para ojos, este, este, este también, ya quedan sus últimos, no va por aquí, y entonces, también este, crema reafirmante, para el contorno de los ojos, este también, ya me lo acabé, me gusta mucho la cremita, te suaviza, te hidrata, y todo eso, por eso me gusta eso, ok, entonces, son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pero este, ya tiré la cajita, por eso no la encontré, tres, cuatro, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once y doce, porque, son doce que me acabé en este mes de Mary Kay, y entonces, hasta acá, este, este video se trató solamente de eso, de las cosas que me acabé en el mes de julio, entonces, chicas y chicos, pues, cuídense mucho, y espero que, que digan algo ahí, si les gusta Mary Kay, o no les gusta, sugiéranme pinturas, maquillajes, y todo eso, se los agradeceré, que tengan una bonita noche, cuídense y bendiciones, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!